¡Viva mi primo Remolino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De chiquitito yo le crié Hijo de una hermana mía ¡Ay, ay, ay! De chiquitito yo le crié ¡Cuánto más llores hicieron! No me miraban ¡Ana la cara! ¡Ya hasta pegarme el quicheo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A pedirme una limona y a mi verica se acercó ¡Oh, oh, 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 La culpa fue de mi pared